El objetivo de las jornadas es hacer geología popular, es acercar la geología a la gente llana, hacer de la geología una disciplina apta para todos los públicos. El motivo, como el título dice, divulgación y defensa del patrimonio geológico tulorense, es extraordinario. Por eso es una labor divulgativa, de dar a conocer y de poner en valor el patrimonio geológico, en cualquier aspecto. Y eso es lo que pretendemos. Para ello contamos con especialistas de diversos temas en función del título de las jornadas. Este año es lagos tulorense testigos de los cambios climáticos, y entonces es sacar información de lo que nos cuentan los lagos actuales y los lagos pasados sobre el clima. Me han invitado a explicar un poco el entorno y el contexto de estas aladas, de estos ambientes tan singulares. Y bueno, normalmente trabajamos en estos ambientes, estudiamos los suelos, la dinámica de agua, la vegetación, los hábitats, no solamente del Bajo Aragón, sino también de otras zonas como Monegros, Gallo Canta, porque esto se repite, como luego explicaré un poquito a los que asistan a las jornadas, en muchas zonas del centro del Valle del Ebro. También voy a explicar por qué tenemos esto aquí y mostrar los valores, porque es muy importante valorizar el paisaje que tenemos, porque estamos en un sitio muy árido, estamos en una tierra difícil, seca, y a veces son ambientes extremos que para nosotros no tienen importancia, porque los vemos todos los días, el que habita aquí, encima son improductivos, no tienen árboles, son duros de vivir. La zona de las aladas endorreicas de Alcañiz tiene cierto grado de protección, es un lugar de importancia comunitaria. Entonces, dentro de nuestras competencias, nosotros pertenecemos al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, pues tienen cierto grado de protección y nosotros principalmente lo que hacemos es vigilar la zona, que no se produzca ninguna agresión, que pueda afectar a esa categoría, que tienen ciertos valores geológicos que hay que proteger, y entonces nosotros una de las labores que hacemos es la vigilancia de estos ambientes. Pues yo realmente, yo soy también geólogo, he estudiado en la Universidad de Zaragoza, y realmente me interesa un poco conocer todo lo que se iba a hablar, porque nunca está mal, siempre aprendes algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!